Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Bomberman Hero. Y estamos frente a la estrella de la muerte, también conocida como Garaden. Bien, en el anterior capítulo empezamos con la batalla contra Nitros, lo cual yo pensaba que estaba en el área 2 como en todos los demás planetas, pero no. Para sorpresa, estaba en el primero. Ahora entiendo por qué en el área 2 del planeta Amazon no estaba Nitros ahí, sino que un nivel donde estamos como encima de un arco iris y siendo prácticamente perseguidos por unos dragones. ¿Cuál es? ¿Esos dragones si van de arriba a abajo o algo por decirlo? O se tiran en picado hacia Bomberman o resurgían de un piso donde iba a estar Bomberman. Así que hay que correr lo más rápido posible. Y en el domo de Amazon, al principio estaba Nitros, el que estaba proponiendo que hagan equipo para buscar el cuarto disco. ¿Quién sabe para qué? Y luego nos encontramos con la princesa Miriam, que resulta no ser la princesa Miriam, sino una Natia disfrazada. Y sí, ya se imaginan lo que me costó vencer a Natia. Ahora nos dirigimos a Garaden. Esos cuatro discos, los cuales Natia los envió a Garaden, era para resurgitar a Vavular. Ya verán, muy pronto verán quién es Vavular. Sin más que decir, vamos a entrar a la Estrella de la Muerte. Y sí, como ven, solo hay un área en Garaden. Bueno, después de todo, Garaden es algo como una estrella artificial o algo por el estilo. Y este es el destino final del juego. Como ven, va a ser un Boss Rush. Fue a que la primera mitad, voy a completar... Como va a ser batallas contra jefes, va a ser tres batallas contra jefes por capítulo. Ahora sí, sin más que decir, vamos a enfrentarnos con el primero. Vaya, es Nitros. Es hora de revivir de la resurrección. Ha venido. Surge Lord Vavular. Bueno, no lo alcanza a leer. Vaya, Vavular era el cerebro. Quizá en esa cápsula. Así que ese es Vavular. Ah, estoy vivo. Es hora de la retribución, Bomberman. Ha sido mucho tiempo, Bomberman. Estoy impresionado de que hayas llegado tan lejos. Ahora sabrás que derrotarme es imposible. Tú sabes. He revivido a los cuatro demonios de Garaden. Reviví los cuatro... Y estarán esperando por ti. ¡Ja, ja, ja, ja! Cuatro demonios de Garaden. Vea pues. Ah, Endor. ¿Cuánto tiempo? Ahora está más fuerte. Ahora en lugar de lanzar una sola, lanzan tres. Uy, se estuvo cerca. ¿Por qué me caigo? Ah. Es mejor saltar cuando ya está cargando electricidad porque si no... Como el agua, estamos en el agua. Ups. No me alcancé a saltar. Eso es lo que pasa. Ups, se estuvo cerca. Toma. Ya sabemos el punto débil de Endor. Y lo derrotamos. Aunque nos queda uno de vida. Un cuatro. Bueno, después de todo es una batalla contra el jefe. Vamos con el dos. Vamos. Baruda. Esta vez sin el... Sin Bombercoptero. Ups. Sí. ¡Olé! Ah. Ups. Creo que me arriesgué demasiado. Llegó el momento. Ah. Daruda nos... Ataca picado. Toma. Hay que... Hay que calcular cuándo viene Baruda. Ahora. Le atacamos al frente. Es mejor esperar a que Baruda lance picado. Ups. Antes de... Así. Hay que mantener distancia mientras Baruda se lanza a picado. Ups. Toma. O es idea media o Baruda se está volviendo más difícil. Estoy a un toque de vida. El punto débil de este pájaro es su pico. Ojo. 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 Re. Am. A saber cómo poder esquivar de ese rayo. Hay que tomar distancia. Toma. Ojo. Toma. En la cara. Ups. Bueno. Al menos eso me salvo de la caída. Toma. Lo seguro es saltar. Toma. Ups. Creo que reaccioné demasiado lento. ¿En serio? Se supone que lo esquivé. Ups. Creo que me pasó por esquivar. Por tratar de saltar. Vamos a ver qué me parece. Esa tormenta de bombas. Y al fin acabamos con Baruda. Y aquí viene el tercer jefe. Cronos. Sin Natia. Esta vez Cronos va solo. Ups. Creo que me equivoqué. Cálculé muy mal. Cronos. Por lo que ven. Es resistente a la lava. Y mira que distancia. Lanza su rayo. Su rayo láser. Engaña también. Esto está más claro que el agua. No la apunte bien. Ahora. Cronos. Va saliendo de un lado. Ya sea para tirar rayos láser. O para lanzar misiles. Y girar. Y girar. Y me tiré al lava. La idea era tirarle la bomba a Cronos. No lanzarse en el agua. Toma. No calculé muy bien. Otro golpe. Creo que voy tomándole ritmo a... a esta batalla corre 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 creo que debería aprender a calcular este movimiento si, justo como pensé ¿serio? no apunté bien bueno, no sé si le hice daño o no como que los patrones del crono sí que son impredecibles pero voy llevando un ritmo aunque me hayan quitado una vida pero digo, aunque me hayan quitado una barra de salud pero eso no importa por lo menos puedo esquivar los mísiles sin protégeme con la bomba ¡toma! ¡toma! no era a donde tenía que dar pero bueno ¡oh oh! me dio con una de sus patas pero vale la batalla contra la natia como que cronos era el primer jefe en vencerlo ahora sí, lo vencí con un solo bombazo digo, ahora sí, lo vencí después de varios intentos y hasta aquí lo vamos a dejar si les gustó no duden en darle un bomber like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego